Durante una sesión solemne de Cabildo, Ana Muñiz Neira rindió en protesta como presidenta municipal de San Mateo Atenco para el trienio 2025-2027 por parte de Horacio Duarte, secretario general de Gobierno. ¡Sí, protesto! Y así fuese que las ciudadanas y ciudadanos del municipio de San Mateo Atenco se lo reconozcan, de lo contrario que se lo demanden. Teniendo la atención ciudadana como principio, la gestión como herramienta fundamental y la generación de propuestas como eje de alternativas y decisiones que tomamos para solucionar los problemas y las demandas de la población. Somos y seguiremos siendo atenquenses, sirviendo a los atenquenses, trabajando con empeño y determinación porque valoramos y sabemos que esta es nuestra oportunidad histórica de servir y contribuir. Ratificar con hechos que San Mateo Atenco es mi corazón. Durante el evento, también presentó su informe de gobierno, destacando los logros alcanzados en beneficio de los habitantes del municipio. Y hoy, en este informe que se presenta, se nota con mucha claridad que hay seguimiento, vigilancia y, sobre todo, cumplimiento de objetivos. Por eso, presidenta, muchas felicidades. Entre las acciones más relevantes, señaló la entrega de 24 viviendas a familias atenquenses a través del programa Por Tu Hogar Unido Sí, así como la puesta en marcha de la Escuela de Fútbol Red Diablos Rojos San Mateo Atenco, que da formación deportiva a niñas, niños y jóvenes con entrenadores de alto nivel. Muchas gracias por su confianza, por permitirme caminar con ustedes, cada barrio y cada colonia, por darme la oportunidad y el honor de seguir trabajando y seguir cumpliendo, en unidad con todas y todos. Hago un llamado a dejar atrás la división, a sumar, a poner sin distinción de colores e ideologías. Los invito a tomar el papel y el lugar que nos corresponde en la historia de nuestra tierra. Esa historia que escribimos unidos día con día, esa historia que marca el profundo amor por este en nuestro hogar. Por San Mateo Atenco, unidos siempre, unidos. Sí, muchísimas gracias. Misneira reafirmó su compromiso con la educación, la economía local y proyectos sociales como el apoyo a zapateros y lavanderías comunitarias, e invitó a la ciudadanía a mantenerse unida para seguir impulsando el desarrollo del municipio. Antena 125.